mi gente bonita cómo están cómo se encuentran espero que la vida me los esté tratando de lo lindo de lo lindo el día de hoy anda un poquito agripada así que si me ven por aquí moqueando ya entenderán porque aparte de eso la voz también está ahí como más o menos pero no importa hay días en los que uno se siente muy bien y otros son los que no tanto hacen parte de la vida del camino de la vida los caminos de la vida no son como yo pensaba pero no voy a cantar con mi voz de tarro esta canción sí que les llega un alarma cuando uno crece y se da cuenta de muchas otras cosas pero en vez de ponerme aquí reflexiva quiero contarles cuál es el vídeo que quiero que me acompañen a ver el día de hoy tiene como título la triste historia de tintán si ven es que por ahí va la vaina en los caminos de la vida mijos ustedes qué creen así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y apoyen el vídeo original al igual que en su amor por acá amigos no les cuesta nada con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales especialmente en instagram donde ahora también les tengo contenido exclusivo así que si no saben de lo que hablo vayan y es en una chismoseada en mi instagram en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col ahora sí mijos a lo que te trujé chencha nos fuimos uno de los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano un versátil cómico y cantante actuaba y hasta doblaba películas le daba igual cine que teatro o radio porque supo encarnar como nadie el espíritu de los pachucos personajes barranderos vagos y mujeriegos pero que supo reconvertir en alegres bondadosos y simpáticos para muchos el más completo cómico de méxico nacido bajo el nombre de germán genaro cipriano gómez valdés castillo su padre trabajaba en la aduana y fue trasladado al puerto de veracruz primero y después a ciudad juárez cuando el futuro tinta era un adolescente tuvo ocho hermanos entre ellos tres que también se dedicaron a la interpretación ramón valdés conocido por interpretar a don ramón y el programa del chavo del ocho antonio valdés castillo también cómico del programa puro loco y manuel el loco valdés eso se lo debemos a nuestros managers a nuestros papás nuestros papás fueron muy alegres y fueron muy unidos no sé si es porque hayamos sido más hermanos fuimos nueve en total fuimos ocho hombres y una mujer nueve y no sé esas uniones sirvieron para hacer fiestas y hacer y ser pues no sé y la sangre ya viene de los padres yo creo que eran muy relajientitos obviales y pues no nosotros no hemos estudiado nada entonces pues yo no sé de dónde nos viene lo cómico fíjate la vida de valdés como pachuco comenzó en la estación de radio la xej de ciudad juárez a los 19 años un día mientras arreglaba los cables el joven bromeando pensando que nadie estaba escuchándolo imitó al cantante mexicano de boleros agustín lara este gesto inocente impresionó a su jefe y fue el trampolín en la entrada de valdés en las ondas con el personaje de topillo tapas y en el programa de radio diario titulado el barco de la ilusión germán cantó y su imitación es mezclando inglés y español el famoso español bilingüito pachuco proviene de náhuatl pachoacán que significa lugar donde se gobierna en julio de 1943 la compañía de paco miller un grupo de bodevil compuesto sobre todo por artistas mexicanos invitó a valdés a unirse a ellos en su gira por california y méxico valdés continuó desempeñando el papel de un pachuco ahora acompañado por su carnal hermano de otra madre marcelo chávez cuando el grupo llegó a la ciudad de méxico paco miller decidió cambiar el nombre artístico de valdés miller tomó prestado el nombre de tintán de juan muñoz leyva una estrella de radio chilena conocido como el niño de tintán porque concluía sus monólogos usando un vaso lleno de agua para producir el sonido tintán con este nuevo nombre artístico tomó casi por asalto la ciudad de méxico aparte de tintán también se le conocía como el pachuco de oro y el rey del barrio en 1938 lo promocionaban como el cómico que no se parece a nadie y en esa misma gira también participó nada más y nada menos que mario moreno cantinflas al poco tiempo germán valdés fue contratado para trabajar en la estación de radio xcw el hogar de las celebridades más importantes de méxico y que jugó un papel destacando en el lanzamiento al estrellato de muchos de los actores más famosos del país azteca a los dos años en la capital del país tintán ya consiguió el papel principal en la película el hijo desobediente en 1945 el largometraje comparte muchas de las técnicas y estrategias cinematográficas de la época con una historia de amor y un caso de identidad confusa el uso coloquial de lenguaje lleno de humor permite al protagonista burlarse siempre de sus enemigos sin embargo el hijo desobediente es distinto en el uso del pachuco en la imitación del cantante su éxito se confirmó en 1949 cuando realizó una de sus películas más representativas calabacitas tiernas el rey del barrio en 1949 fue el film que lo catapultó definitivamente a la fama lanzó también a la fama a la comediante vitola y al recordado tum tum así como al inolvidable margarito a pesar que su personaje no era de galán se dice que incluso besó a más mujeres que pedro infante y negrete y trabajo con fanny cutman vitola silvia pinal maría antonieta pons anna berta lepe y muchas más germán valdés llegó a firmar hasta 10 películas por año de mil novecientos cuarenta y seis a mil tres menores artista fue su época de mayor esplendor en este momento recibía ingresos de más de 100 mil dólares por película mandada al extranjero en el fondo tin tan resultaba similar a muchos actores del cine de mediados del siglo 20 pero su sensibilidad lo diferenció hasta el punto de que muchos hombres imitaron su forma de hablar y vestir viéndose en muchos salones de baile de la época el estilo de sus trajes y sus zapatos de dos tonos estilo pachuco señalando todos a germán valdés como el artífice de esta moda la transformación de valdés en el icono mexicano tin tan es el resultado del contexto cultural social e histórico que se entrecruza a lo largo de la frontera entre eeuu y méxico que dio lugar a la generación méxico americana germán hizo la transición del teatro popular al cine cantó canciones clásicas mexicanas usó el lenguaje de manera creativa para burlar a sus enemigos y se benefició de una creciente y sólida industria de la radio y del cine mexicano sus éxitos llamaron continuamente la atención de los productores cinematográficos y la consagración definitiva llegó a comenzar a trabajar con el director gilberto martínez solares convirtiéndose junto a cantiflas en el cómico más cotizado del país así a siempre equipo inseparable con comediantes de gran calidad y entre sus escenas más memorables están las protagonizadas junto a pedro enfante en la película también de dolor se canta considerada un clásico del cine mexicano así mismo es memorable la versión cinematográfica de la novela de josé rubén romero la vida inútil de tito pérez junto a andrés soler anabel gutiérrez y eduardo alcaraz llevada a la pantalla grande con el título de las aventuras de pito pérez vosotros con los tarugos que sois en la época de los 70 el consagrado tinta comenzó a sacrificar la calidad por la cantidad y sus actuaciones perdieron la frecuencia la magia de sus inicios llevándolo a caer cada vez más en papeles secundarios de películas de poca trascendencia sin embargo en esos momentos se reinventó a sí mismo y destacó como doblador decide en el oso de valor el libro de la selva o el gato o malei en los aristogatos entre los lujos que se podía dar estaban viajes espontáneos a europa cadillac y fue dueño de tres yates los yates llevaron el nombre de titabeto y tuvieron un fin desafortunado el primero lo chocó el segundo se hundió y el tercero se quemó a lo largo de su vida sobre los escenarios sus apodos fueron variados el pachuco de méxico el rey del barrio el trompudo de la chiva que fue con el que se dio a conocer en su primer cortometraje independiente llamado el que la traga la paga en otra de sus facetas la música su grabación más famosa fue la canción bonita de luis alcaraz quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico pachuco para hacer improvisión una de sus características principales y más elogiadas fue su capacidad para fusionar géneros musicales y su habilidad estilo que importó del jazz estadounidense y que aderezó con su particularidad modo para interpretar piezas de swing y boji boji en varias de sus primeras películas y después grupos de rock latino se inspiraron en él para algunas de sus canciones como maldita vecindad los nelson y panteón rococo entre otros en el 2010 se realizó el argometraje documental tintán producido por su hija la también cantante rosalía valdés y dirigida por franceso taboada tabón en el que sus antiguos compañeros de escena le hacen un homenaje en los últimos años de su vida germán valdés padeció una hepatitis que le ocasionó posteriormente cirrosis hepática y que junto a un cáncer de páncreas causaron su fallecimiento el 29 de junio de 1973 en la ciudad de méxico a los 57 años a pesar de su fama al morir no dejó fortuna alguna y en su testamento dejaba todo para que su esposa rosalía y sus hijos rosalía y carlos que en ese entonces eran menores de edad pudieran salir adelante de películas en la época del cine de oro mexicano mantienen vivo su legado junto a memorables actuaciones en radio y teatro de quien perpetuó el personaje del pachuco para adaptarlo a la simpatía mexicana con todo tipo de oficios y alejándolo de la imagen americana donde nació logrando rasgos que años más tarde exploraría el rock and roll nacional el compositor luis alcazar consideró que la versión que hizo germán valdés de su tema bonita era la mejor que habían hecho la gloria eres tú eres un encanto eres una personalidad y el pandero con el pan también se volvieron clásicos en su voz a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer muy bien amigos se despide de ustedes su amiga jenny garcía y hasta aquí hemos llegado con un vídeo más recordando a este gran ídolo del cine mexicano espero y el vídeo haya sido de tu agrado y si el vídeo les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like no olvides activar la campanita hasta la próxima traigo bolillos y peleras del jazón me encantó este vídeo para poder conocer más de la vida de tintán ya sabía algunas cosas de él gracias a ustedes fueron los que me introdujeron a hacia él les cuento que cantinflas desde mi perspectiva o desde lo que yo sé no también si era conocido o es conocido en colombia pero tintán nunca lo había escuchado hasta que ustedes me recomendaron alexa reacción a tintán y yo quién es quién es y ya después me fui dando cuenta de que era el hermano de don ramón valdés y yo obviamente que sí consumimos muchísimo el chavo del 8 en colombia y hasta el día de hoy tremendo artista muchos de ustedes dicen que no ha llegado a otro artista como él cuando yo leo los comentarios en las reacciones que hago a él muchos de ustedes dicen que no ha habido otro artista como él tan completo en el área de la comedia del baile del canto del carisma y es que si era muy bueno y mientras yo vi estos vídeos me ponía a pensar cómo es que se ha transformado el tema de la comedia no sea como era una comedia tan sana tan pura tan tan diferente no a lo que consumimos hoy día como es la comedia lo cual pues las dos maneras están bien solamente que me pone a pensar un poquito ese tema de cómo se ha transformado en relativamente pocos años porque si uno se da cuenta pues sí inclusive estaban hasta en blanco y negro y de así cuenta lo que ha llegado a la comedia hoy día que es más como un stand up show comedy como más de monólogos más como con otros toques no es de cómo nos hemos transformado nosotros en los gustos de la comedia eso es también es interesante verlo qué chévere su vida me imagino la cantidad de mujeres que ese hombre debería tener a su alrededor porque tintán pues a mi modo de parecer personal se veía muy atractivo versus por ejemplo cantinflas o sea yo no estoy hablando del tema del talento ni de quién era mejor cantante ni quién era mejor actor de quién era mejor comediante no yo estoy hablando desde lo físico físicamente a mi parecer tintán era mucho más atractivo físicamente que cantinflas ustedes qué opinan yo me imagino pues cantinflas también tuvo muchas mujeres pero me imagino yo cómo sería el tema de tintán de la cantidad de mujeres que le llovían alrededor porque este hombre tan carismático voz perfecta actor comediante y aparte de eso pues todo el dinero que producía con las películas que hacía no lo que me pareció curioso fue lo que mencionaron ahí la razón por la cual muere es por una enfermedad por cirrosis o sea que el man que le entraba durísimo al alcohol y por eso fue que resultó con esa enfermedad o qué pasó ustedes deben saber mejor el chisme cuenten y lo segundo como así que no dejo nada de herencia explíqueme cómo si se hacía si se hacía 10 películas al año y por cada película le pagaban mínimo 100 mil dólares estamos hablando de que bajito bajito solamente por las películas que hacía se ganaba un millón de dólares al un millón de dólares al año en ese tiempo aparte de las otras cosas que hicieran no inventen cómo fue posible que no generará una estructura para producir más dinero no sé tantos negocios que pudo haber tenido para que el dinero se siguiera produciendo no me digan que se lo despilfarro se lo comió se lo me gatió en cositas como es de la película de la rosa en fin una película colombiana que no creo que la conozca se llama la vendedora de rosas y no es posible que se haya gastado toda esa plata y no haya dejado la familia pero ni con nada o sea no inventen tampoco si ven los excesos de la vida a mí con que me den un millón de dólares yo lo administro y lo multiplico a la perfección sólo necesito un millón de dólares escuchaste universo solamente uno así que oigan interesantísimo muy chévere su vida y pues no me pareció tan triste la historia creo que bueno si obviamente nadie quiere morder una enfermedad y todo pero creo que sus años de vida se los gozó y se los gozó con toda venía una familia de nueve hermanos donde muchos de ellos se dedicaban a la comedia así que el gen corría en la familia ustedes cuéntenme qué opinan de este vídeo y también recuerden apoyarme en oiga mijos no les cuesta nada y si me apoyan un montón lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito